Mañana jueves 5, a partir de las 14 horas está la convocatoria en el Sindicato Empleado de Comercio, eso es en calle General H5 y durará hasta las 20 horas aproximadamente, la elección en sí va a ser a las 18 horas, va a comenzar. Así que bueno, muy contentos y esperando este encuentro de todos los años y las personas mayores con mucha ansiedad también para compartir con sus pares. ¿Qué van a estar esperando justamente en lo que es la fiesta? Bueno, el evento central es la elección de la Reina Provincial, donde todos los departamentos van a presentar sus candidatas, pero a la vez van a haber actividades recreativas, deportivas y artísticas. Entre ellas van a estar el grupo Sintonía y los iracundos provinciales. También va a haber un cantante de tango y folclore, y los elencos de la dirección, los talleres, también van a poner en escena todo lo que se ha hecho durante el año. ¿Habrán food trucks? ¿Habrán lugares para que los más grandes puedan comer? Sí, también hay una cantina, el sindicato tiene su propia cantina. Bueno, la accesibilidad que necesitan las personas, que es por lo que nos estamos ocupando. Así que el día que nos acompañen, que eso también es muy importante, esperemos que el clima, que haya un día como hoy, que creo que así va a ser. Así que, bueno, esperando que llegue el momento y que ellos la pasen bien, mucha música, mucha alegría y la buena onda que le ponen a ellos. La política del gobierno provincial es amparar a toda aquella persona, tenga obra social o no, sabiendo que a veces son las obras sociales, en el caso PAMI, obra social provincia, quién se debería hacer cargo, luego cuando no tenemos respuesta de estas entidades, se hace cargo la residencia de Eva Perón, y pueden ser autoválidos o no, tener problemas de salud, problemas de familia, tenemos la parte de enfermería. La verdad que Sonia está trabajando mucho en eso, y también una cosa muy importante en este año que se ha logrado es la alfabetización de las personas que no estaban alfabetizadas.